Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos nuevamente a nuestro Jardín Dulce de Compañía. Es verdad, visitando una vez más el Jardín Dulce de Compañía, recordemos que es el nivel inicial del Instituto Loris Malaguzzi, y hoy presenciando una linda actividad en Sala de Dos. Bueno, yo soy docente de la Sala de Dos y en esta oportunidad los esperamos con una actividad perteneciente a nuestro proyecto anual sobre psicomotricidad. Es un proyecto anual que trabajamos aproximadamente una vez por semana y lo trabajamos en conjunto con las demás salas maternales. En el día de hoy pudimos ver que estamos jugando con rollos de papel higiénico. Exacto, bueno, en este proyecto elegimos hacer diversos escenarios lúdicos en los que presentamos distintos materiales. Muchas veces son cajas, son globos, son telas, y en esta oportunidad elegimos un elemento no convencional como es el papel higiénico. Lo interesante de estas propuestas es hacer ingresar a los niños y que ellos solos vayan viendo qué acciones y qué intervención pueden hacer sobre el material. Habrás visto que nos taparon a nosotras, que se taparon, que se enrollaban, que trozaban, hacían pelotas. Esta es la finalidad de este proyecto, hacer que ellos puedan explorar libremente el material que les brindamos. Y en otras oportunidades trabajan con otros elementos. Hoy elegimos, como te dije, un elemento no convencional. Otras veces trabajamos también con otros papeles, como es papel de diario, celofán. Otras veces elegimos cajas. Siempre el objetivo principal es que el niño pueda intervenir libremente sobre el objeto. Nosotras le presentamos el escenario y lo que hacen ellos es explorar. Por ejemplo, con cajas meterse adentro, esconderse, hacer pilas. Otras veces con globos, con telas y con demás elementos que trabajamos durante todo el año. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con esta actividad? Bueno, el objetivo principal del proyecto en general es brindar experiencias en los que los niños puedan ir descubriendo sobre su lenguaje corporal, cómo se sienten, qué quieren transmitir, cómo se comunica su cuerpo y demás. Desarrollando así su autonomía, su percepción sobre el mundo, sobre uno mismo y sobre los otros. Y siempre con el fin de formar sujetos que sean más autónomos, más dispuestos y más abiertos a las diferentes formas de expresión. Bueno, Melina, muchísimas gracias por esta nota y por invitarnos a ser parte de esta actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a compartir este momento con nosotros y los esperamos cuando gusten. Muchas gracias.